La Pucaracha La Pucaracha ya no puede caminar Porque falta, porque no tiene la patita principal La Pucaracha contenta, viene dando sin parar Ya que le falta una pata, nunca deja de bailar La Pucaracha contenta, viene dando sin parar Ya que le falta una pata, nunca deja de bailar La Pucaracha, la Pucaracha ya no puede caminar Lo que le falta, porque no tiene la patita principal La Pucaracha, la Pucaracha ya no puede caminar Lo que le falta, porque no tiene la patita principal La Pucaracha, la Pucaracha ya no puede caminar Y el ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel hoy ha venido muy contento a bailar Porque el gato mi hijo es dormido en la calle, se puso fecha en la fiesta de hoy Si deseo no hay que gritar, no se vaya a despertar, tanto emoción alborotar Porque también el ratón suele tener corazón para cantar, para reír, para soñar Y la cosa está, es mi cinturón que mete miedo de verdad Usted verá, como de hambre un ratón se morirá Hay que temer, y mucho menos con una lanza de jamón Vamos a ver, quien va a arrancarle a mi cinturón corazón Si deseo no hay que gritar, no se vaya a despertar, tanto emoción alborotar Porque también el ratón suele tener corazón para cantar, para reír, para soñar Y el ratón suele tener corazón para cantar, tanto emoción alborotar Pero no hay que gritar, no se vaya a despertar, tanto emoción alborotar Porque también el ratón suele tener corazón para cantar, tanto emoción alborotar Y la verdad, que no hay que gritar, no hay que gritar, tanto emoción alborotar Gracias.